¡Ey! ¡Hablo Contigo! Unida Agustiniana presenta su programa ¡Hablo Contigo! Gracias a Dios y a la Virgen María, nuestros grandes puntales, hemos llegado a la cápsula 300 con una gran alegría. Pero en este momento, en la 300 queremos escuchar las voces de estudiantes, de algún profesor, que nos hablen cuál es su opinión sobre estas cápsulas. Fue muy interesante conocer la verdadera imagen. Una de las ideas de esta cápsula es como captar la idea de la gente sobre lo que son las cápsulas y lo que deben ser como reflexión aterrizada en el mundo que vivimos frente al Evangelio. ¡Alejo! Padre Iván, muchas gracias. Las cápsulas que su mes ha ido enviándonos aquí a la Unida Agustiniana, los profesores las observamos, los estudiantes también, y nos ha servido sobre todo para revaluar nuestra vida y mirar un poco más a profundidad los valores unidaagustinianos, como el valor de la interioridad, cómo nos estamos sintiendo diariamente a través de los hechos que suceden actualmente en nuestro país, en este ambiente universitario que suelen pasar muchas cosas, y dificultades también, gozos también. Y de mi parte, Padre Iván, muchas gracias por los mensajes que nos envías de distintas partes del país, como en este caso he visto la de Orocué, todo Casanare, he visto a orillas del río Meta, y eso para mí ha sido una adiciente para mi vida, igual que para los que observamos acá en la universidad, las cápsulas. Pues yo no es más el aliento que me sirven para ponerme en malas pilas, agradeciéndote mucho. Gracias, Padre Iván, y sigamos con Hablo Contigo, excelente Hablo Contigo. Hombre, llegar a las cápsulas 300, me llega a mí como una curiosidad, y entonces te voy a hacer una pregunta con todas las sinceridades del mundo, según tu criterio, esas cápsulas, Hablo Contigo, de la universidad, frente al Evangelio, ¿sirven para algo o no sirven para nada? Padre, yo considero que todos los esfuerzos que se hagan, con tal de vincular, con tal de acompañar, con tal de informar, con tal de presentarle a los jóvenes, a los adultos, a los niños, a todas las personas posibles, de compartirles un mensaje de alegría, un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de conocimiento, un mensaje de Dios, un mensaje de la fe, es muy importante, es muy valioso, es muy válido, y yo creo que el esfuerzo que hacen ustedes, que hace la universidad, que hacemos desde acá, es muy importante y tiene mucha validez. Entonces, por mí, que las cápsulas continúen, y que sobre todo, sigan respondiendo a necesidades específicas, de toda la sociedad, porque es lo que necesitamos, que todos nos empapemos, de alegría, de paz, y de amor. Bueno, nos encontramos aquí con ustedes, próximos doctores, de la Universidad Agustiniana, al llegar a la número 300, en las cápsulas, que ustedes ya conocen, queremos hacer una evaluación, pero que sea hecha, por los mismos estudiantes. Ustedes conocen las cápsulas, ¿qué creen que hay que mejorar? ¿Qué hay que corregir? ¿O qué? ¿Ustedes qué harían con eso en este momento? Tómalo la palabra. Bueno, a mí me parece que son muy innovadoras, aparte que muestran, diferente tipo de contenido, un contenido para un público en específico, yo creo que se debería ampliar, como el público, que sea más, no solo agustiniano, sino que pueda, desde la experiencia de San Agustín, pues surtirlo, y que sea más abierto, para otros tipos de escenarios posibles. También puede ser la participación, de los estudiantes, dentro de todos los mensajes, que se dejan en las cápsulas, pues sería importante también, que los estudiantes puedan ver, o ponerlo en práctica en su vida, y que puedan de pronto, dar su opinión, respecto a cada uno de los mensajes, que se dejan en las cápsulas. Muy bueno. Bueno, pues yo considero que las cápsulas, es una herramienta, es un mensaje que en realidad, muchas personas, tenemos acceso a ese conocimiento, y es muy importante tenerlo, pues obviamente presente en nuestras vidas, pero pues yo también considero, que es importante, y obviamente sumamente recalcar, el hecho, digamos, que estrategias se está tomando, para implantar, o infundir esas cápsulas, porque muchos, pues de pronto, por cuestiones, no revisamos el correo, de pronto tomar otras estrategias, como pronto las redes sociales, y como lo decía mi compañero Cristian, no solamente, digamos, nuestra población agustiniana, sino así mucho, ir a otras poblaciones, para llegar a los estudiantes. Bueno, con los agradecimientos, les doy una pequeña respuesta, esto está tan abierto, y tan afuera, que hemos hecho cápsulas, con los presos en Yopal, hemos hecho un cortometraje, con los presos de Yopal, y acabamos de decir, de dejar del llano, por decir algo, o lo fue, por decir algo, entonces, abierto, precisamente, de eso se trata, para que la imagen agustiniana, sea, totalmente abierta, y esto es porque, necesitamos la colaboración, precisamente, del estudiantado, de la universidad, que no sea solamente de nosotros. Hombre, agradeciéndoles mucho, muy amables. Bueno, finalizando este trabajo, de la cápsula 300, un grupo de estudiantes, nos han dado una ideota, nos hablan, de diversificar un poquito, de abrirnos, como de salirnos del cerco, pero me di el lujo, de poderles comentar, que hemos estado, en cárceles, tenemos montajes, que ya publicamos, de cortos, mensajes, de metrajes, de cárceles, tenemos cortos, de metrajes, de otros lugares, tenemos, de cuestión religiosa, hemos estado, por ejemplo, en los llanos de Casanare, ahora vamos para el valle, es decir, buscamos exactamente, lo que nos están pidiendo, pero una de las cosas, que tengo que agradecer, que bueno eso, que nos ayuden, con su evaluación, con sus críticas, porque se trata, de elevarnos más, progresar, no quedarnos, solo, en lo que estamos haciendo, yo le doy gracias a Dios, de llegar a las 300, y a la Virgen María, a la que todo el mundo, conoce mi historia, yo estoy aquí parado, por ella, del Señor, y la Virgen María, nos sigan bendiciendo, Señor Jesús, al terminar, en esta etapa, de las cápsulas, que tú sabes, que son de reflexión, basada en tu palabra, y en momentos especiales, de nuestra vida, he querido, y hemos hecho, con el equipo, que me colabora, muchos planes, muchos programas, para que este sea, un momento, el lanzamiento, de la cápsula, de 300, un momento, como muy especial, bonito, como dirían otros, de CAC, pero todos, mis planes, fueron fallidos, todo se me ha ido, al suelo, y me queda uno, que es estar aquí, en tu presencia, y en la presencia, de nuestra madre, la Santísima Virgen María, Rosa Mística, pero, ¿cómo decirte, Dios te pague, si no hay otro, fuera de ti? Entonces, déjame simplemente, que te diga, de todo corazón, gracias, gracias, por todo lo que me has dado, a través de las cápsulas, gracias, gracias por el equipo, que nos han colaborado, gracias, por los editores, gracias, por todo ese personal, que de una manera, o de otra, han estado allí, junto, a tu palabra, por medio, de las cápsulas, gracias, a ese personal, que las ha escuchado, las ha visto, las ha criticado, han dado ideas, este es el momento, para mí entonces, que podía decir, es el más precioso, porque te tengo que decir, no como quien dice, es el Dios, de por allá, sino, mi amigo del alma, como te suelo llamar, mi médico, mi amigo, o como muchos me dicen, que también lo puedo llamar, mi alcahuete, en muchas ocasiones, entonces, es un momento, también, para darle gracias, a la Santísima Virgen María, la gran pareja, de mi vida, y que son, como que dijera yo, la raíz, en la que debe clavarse, toda la fe, en nuestro pueblo, es un momento, no solamente, para decir gracias, sino, para decirte, dame más, dame más energía, para poder llevar, más todavía, tu nombre, a donde no lo quieren aceptar, para llevar, tu ley, a donde se cree, que los hombres, son los que mandan, dame energía, dame valor, para enfrentar, a los que no te quieren aceptar, a los que prefieren la humana, a tu ley divina, gracias, 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 madrecita, sigue, acompañándonos, en este trajinar, sobre todo, de nuestro trabajo, de la evangelización, por medio de las cápsulas, así sea, por no saber, de ti, por no saber, de ti, de ti, Gracias.